Te voy a revelar una idea de negocio para que puedas emprender en este 2024. Laura, presta atención, que este negocio a ti te va a servir mucho. Muchas personas me han preguntado que qué pueden hacer con 5 millones de pesos. Yo te voy a mostrar qué puedes hacer con 5 millones de pesos. No sé incluso por qué a la gente no se le ocurren este tipo de ideas, sabiendo que es bastante fácil lograr eso. Comienza así. Lo primero es, tú puedes buscar un negocio, ya sea una tienda o cualquier negocio, que tenga una greca o que no tenga máquina de café. Cuando tú encuentres ese negocio, vas a acercarte donde el dueño del negocio y le vas a proponer lo siguiente. Tú le dices, deme un espacio de 40 centímetros. Usted no tiene que invertir absolutamente nada en este negocio. Deme un espacio de 40 centímetros y yo hago toda la inversión. ¿Qué inversión vas a hacer tú como inversionista, valga la redundancia? Tú vas a sacar esos 5 millones de pesos y vas a comprar una máquina de café. Le vas a decir al dueño del negocio que en esos 40 centímetros que él te va a dar, vas a instalar la máquina de café. Tú le pones la máquina y le pones el producto, le pones los insumos. Simplemente el dueño del negocio va a tener que vender un producto más. Va a vender café, cappuccino, chocolate en leche, chocolate en agua. Toda la utilidad que deje ese negocio al inicio la van a partir para los dos. Entonces se lo vas a decir de esta manera. Don José, déjeme poner acá una máquina de café en esos 40 centímetros. Usted no tiene que invertir un peso y esa máquina nos puede dejar para cada uno un millón de pesos libres mensuales. Para ti como inversionista, un millón de pesos de rentabilidad. Invirtiendo 5 millones de pesos, eso te deja una rentabilidad del 20% que no te lo va a dejar nada, absolutamente nada. Y para él, sin hacer ninguna inversión, él se va a ganar un millón de pesos utilizando un espacio de 40 centímetros que es donde cabe una canasta de huevos y le va a dejar a él sin invertir nada un millóncito de pesos. Que le pueda ayudar para pagar la energía o para pagar un empleado o para pagar el arriendo, qué sé yo, cualquier otra cosa. Ahora bien, a medida que el negocio vaya vendiendo, tú le puedes decir a él, esta inversión, que así fue el nombre que yo le puse a esto, yo estaba pensando como qué negocio le pongo. Yo a este negocio lo llamo inversión compartida, perdón, rentabilidad compartida. ¿Qué es rentabilidad compartida? Tú inviertes, él no tiene que invertir y se comparte en la rentabilidad. ¿Él por qué gana? Porque está poniendo el sitio y él se está encargando de vender las bebidas. Nuestras máquinas, nuestros equipos tienen contador de bebidas porque la gente normalmente se preguntará cómo ve y entonces yo cómo controlo lo que él vende. Nuestra máquina tiene contador de bebidas. Yo puedo tranquilamente dejarle el producto, dejarle la máquina y al mes volver y saber que me vendí. 200 cafés, me vendí 300 pericos, qué sé yo, 50 capuchinos, lo que sea. Tengo el total de las bebidas que me vendí. Teniendo el total de las bebidas que me vendí y definiendo el precio, que acá es donde está lo bonito de esto porque uno diría 2 millones de pesos, pero cómo va a dejar una máquina 2 millones de pesos de rentabilidad. Es muy simple. En 1.500 pesos. ¿Cuánto es el costo de un café? El costo de un café son 362.4 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que me quedan 1.137 pesos por cada café que yo me venda. Si yo me vendo 60 cafés al día por 1.137 pesos, eso me va a dar 68.000 pesos, 256 diarios. Normalmente las tiendas, las panaderías, las cafeterías trabajan los 30 días del mes. Esto lo multiplico por 30 días y nos da una utilidad final de 2.047.000 pesos. Por ponerlos redondos. De acá es que sale la utilidad suya y la del dueño del negocio. De ahí es donde sale. Vendiendo solo 60 cafés. Ahora asúmele la venta del cappuccino, la venta del chocolate en leche, la venta del chocolate en agua, la venta del café en leche. Esta utilidad puede ser mayor. Yo que le sugiero al inversionista, yo le digo, para que el cliente no se le vaya, porque obviamente el dueño del negocio va a ser su cliente y el cliente no se le vaya, propóngale lo siguiente, dígale, cuando lleguemos a una utilidad de un millón cada uno, usted se va a quedar, usted me va a dar a mí, un millón de pesos y usted se queda con el resto. Si nos dejó con cappuccinos y todo, si esa utilidad ya no son dos millones, sino que son dos millones quinientos, usted se queda con millón y medio y a mí simplemente me sigue dando un millón. Si la utilidad son tres millones de pesos, usted se queda con dos y me da un millón a mí. Así, el dueño del negocio no se va a aburrir y no le va a decir, no, Beni, pero es que yo estoy trabajando para vos. Simplemente acá lo que va a decir es, venga, que yo hice la inversión, deme la oportunidad de continuar. Ahora, la estocada final. Muchos van a llegar y van a decir, ah, bueno, entonces yo compro la máquina. Tú le puedes decir a ese señor de la tienda o del negocio, le dices, vea, hagamos una cosa para que usted tenga todas las de ganar. Me deja, yo pongo la máquina y empezamos a vender. Si la máquina en tres meses no nos está dando esos dos millones de pesos, yo me llevo la máquina. Listo, yo retiro la máquina. Porque si no nos da ni a usted ni a mí, yo me la llevo. Ahora, si sí nos está dando, entonces yo le voy a dar a usted un tiempo, es decir, usted se puede quedar con la máquina bajo esta modalidad y en 10 o en 12 meses, ya depende de lo que uno quiera, yo lo haría con 10, yo le digo, vea, en 10 meses, después de que nos empiece a dar la rentabilidad, yo le vendo la máquina. Eso sí, se la vendo al precio que la compré. Me explico. Entonces, yo me estoy ganando un millón de pesos mensuales. En 10 meses yo ya me gané 10 millones de pesos. Y él se ganó 10 millones de pesos. Es más, él ya tiene, casi que si ahorra esa plata tiene con qué comprar dos máquinas y yo también tengo que comprar dos máquinas. Entonces, ¿qué pasa? Él me va a decir, yo te compro la máquina. Claro, ¿cuánto vale? 5 millones que fue lo que yo invertí para que iniciáramos este negocio. Entonces, él va a sacar de la plata que tú le ayudaste a rentabilizar y te va a pagar los 5 millones. ¿Tú con cuánto quedas? Con 15. ¿Qué puedes hacer con 15 millones? En 10 meses que lo recogiste, compras tres máquinas y buscas tres negocios. En 10 meses tienes tres máquinas dándote un millón de pesos cada una. Es decir, que tienes un capital de 15 millones generándote 3 millones de pesos. Eso no lo da ningún modelo de negocio. Ninguno. Ni propiedad de raíz, ni venderlas, empanadas, absolutamente nada. Ese modelo de negocio de rentabilidad compartida es un modelo de negocio que tú puedes desplazar. ¡Gracias!